¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien. Excelente. Inicio de miércoles. Mira, te comparto, Fernando, que ya generamos las propuestas finales, considerando evidentemente tus comentarios, respuestas y solicitudes. Para mí es muy importante, primero que nada, explorarte las propuestas. Una vez que ya hayas visto las propuestas, por favor de confirmarme para poderte enviar el PDF. Generamos dos propuestas. Digo, al final entendí muy bien el concepto del negocio, ya que al principio yo creía que solamente estabas limitado a eventos infantiles y eventos no en general. Pero luego me platicas que estás expandiendo y al final lo que buscas es que la marca sea reconocida por producción de alta actividad de plásticos. No necesariamente para productos de eventos infantiles o de eventos, ¿no? Entonces, entendiendo esa magia del proyecto, evidentemente generamos unas propuestas finales muy profesionales que representan formalidad más allá de algo infantil, ¿no? Entonces, hay que considerar esa parte. Pero bueno, te voy a exponer brevemente, digo, las propuestas. Al final de cuentas te voy a compartir el PDF para que tú lo analices con detenimiento. Generamos dos propuestas y es una variante de una de la otra, ¿no? Se diferencian poco, pero a la vez sí hacen una gran diferencia. Y ahorita te voy a explicar a qué me refiero. La primera propuesta es en base a esta P, donde generamos esta combinación de colores, pero no solamente generamos colores sólidos, sino generamos colores degradados. Es decir, aquí puedes ver que este amarillo, hay un amarillo más claro en esta parte y hay un amarillo mucho más oscuro. Igual en este verde, en este verde hay un verde claro y acá hay un verde oscuro. Igual en este rojo, hay un rojo claro y hay un rojo oscuro. Y en esta parte también hay un azul oscuro y un azul claro. Por eso es muy importante para mí exponerlo, porque es un degradado sutil, donde si no pones mucha tensión, quizá no lo ves. Pero justamente ese es el objetivo, ¿no? En esta parte agregamos el nombre de ProBoom con una tipografía distinta. Digo, no sé si te acuerdas de los diseños preliminares, habíamos hecho la tipografía y quise volverla aprovechada. Y en la parte de abajo agregué artículos de plástico. Aquí también te muestro el logotipo impreso en este cartón, para que lo puedas ver y lo puedas visualizar en la vida real. También aquí te lo hago en un espectacular, en una ciudad, ¿no? Para que lo puedas ver la calidad de diseño que generamos. Aquí te expongo un poquito de diseño también, explicándote a qué las características de este diseño, que en este caso es un logotipo de baja carga visual, lo conforman elementos irregulares que conforman una P. Se agrega un degradado en tonalidades para generar un diseño moderno. Y aquí lo puedes ver en negativo, es decir, en colores cromáticas negras. Como según la propuesta, es una propuesta de una variante de la primera. Y es una propuesta que personalmente me gusta mucho más, ya que lo hace ver más moderno. Y te lo comparto brevemente. Si visualizas o observas bien, perdón, el diseño, aquí lo que generamos es cortes en medio de las figuras irregulares, para generar una sensación de 3D, ¿no? Donde generamos igualmente el degradado, por decirlo, aquí hay dos tonalidades de verdad distintas. Pero aquí se van fusionando. Y en esta parte también. Aquí hay dos tonalidades de azul distintas, pero al final se van fusionando. Y en esta parte del amarillo también. Es un degradado doble, así se le conoce. Ya que rompe o parte a la mitad la figura geométrica y genera doble degradado. Aquí lo puedes ver también impreso. Aquí lo puedes ver en espectacular. Y aquí te comparto que es una variante de la primera opción, pero que se agrega el doble degradado. Y aquí lo vemos en negativo. Es decir, en tonalidades bromáticas. Pero bueno, Fernando, la verdad es que el diseño me ha gustado bastante. Genera un diseño muy original, auténtico y moderno. Y creo que le hemos dado en el objetivo, ya que, como te lo comento, hace que se vea una empresa formal, profesional, industrial, donde tienen la capacidad de negociar con grandes clientes que buscan un proveedor masivo de plástico. Y no nos quedamos en esta imagen de infantil y eventos micro. Entonces creo que da ese detalle, ya que definitivamente visualizo el logotipo impreso en bordados de camisas, gorras, incluso en automóviles, etc. Entonces, confírame cuando hayas visto el video para poderte enviar el PDF. Saludos.